No contentos con robarle su vehículo, unos avesados delincuentes extorsionaron a José María Castro Acosta, quien fue víctima de asalto a mano armada el pasado sábado en el distrito de Carabahillo. Justo cuando estoy cuadrando un carro negro, me cierra el paso y bajaron tres tipos con arma. Los tres me encallonaron, uno me rompió la cabeza. Al interior del vehículo se encontraban los documentos de la víctima, 1.200 soles en efectivo y su teléfono celular, el cual fue utilizado por los criminales para pedirle la suma de 7.000 soles si quería recuperar el auto. Sin embargo, los delincuentes no disfrutaron del botín por mucho tiempo. En una semana, la policía halló la unidad de Castro Acosta en una cochera, ubicada en la urbanización Santa María de Naranjal, en San Martín de Porres. Junto al vehículo robado se encontraba Doris Martínez Prada y su conviviente, segundo Horacio Bento Ochabano, quienes fueron detenidos. Por su parte, José María pudo recuperar su vehículo y agradeció a la policía por su esfuerzo. La verdad, muy contento, que estupendos efectivos. Ambos sospechosos ya se encuentran en la de Pinkley de los Olivos, donde la policía continuará con las investigaciones.